En la visión que tenemos de Lima Monumental, Lima Turística, Lima Gastronómica, les acabo de decir a los molinteros, ya quiero ir a verlo con ropas coloniales, para que los peristas vengan a disfrutar el emoliente peruano que es único en las tierras, no hay en otra parte del mundo, y que tenga por tupto lo que es Lima Monumental, desde Barrios Altos, hasta Centro Histórico, Montserrat.